Igual me tomo la libertad de presentar a nuestra expositora de este sitio de conferencias de literatura en agua, la doctora Blanca López de Mariscal. Ella cuenta con un doctorado en Historia, una maestría en Historia y en Letras Españoles también, los tres otorgados por la Universidad Iberoamericana. Ella ha sido directora del programa en maestría y doctorado en Estudios Humanísticos para el Tecnológico de Monterrey, además de haber sido directora del Departamento de Estudios Humanísticos entre el año 2002 y 2006 y directora de la Licenciatura en Letras Españolas entre 1997 y el año 2003. Ha fungido como vicepresidenta en el 2010-2013 y secretaria del 2004-2010 para la Asociación Internacional de Hispanistas, además de haber sido fundadora de la Revista de Humanidades Tecnológico de Monterrey y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con más de 14 libros publicados en los que destacamos La figura femenina y los narradores testigos de la conquista. De Guadalupe a Potosí, viaje de Fray Diego de Ocaña para América del Sur. Escritura y el camino, discurso de viajeros en el nuevo mundo. Relatos y relaciones de viaje al nuevo mundo en el siglo XVI. Ella también es miembro del patronal consultivo del Museo de Historia Mexicana y cabe destacar, desde luego, que este ciclo de literatura náhuatl lo ha impartido también en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Burgos en España, la Universidad de Colonia en Alemania y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Damos la bienvenida, por favor, a la doctora Blanca López de la Universidad. Muchas gracias. Me perdonan, pero a mí me gusta caminar. Pues me da muchísimo gusto invertir este curso aquí, porque como lo dijo mi presentador, lo he dado en el extranjero varias veces. Y me llama sobre todo la atención que tengan interés en este tipo de cosas. Universidades tan ajenas a nosotros como la Universidad Hebrea de Jerusalén y que programen cursos de un mes de literatura prehispánica y no hispana. Y gracias a eso he estado en los diferentes lugares. Y si me preguntan, lo he impartido siempre en español. O sea, en Alemania los estudiantes eran estudiantes de español y lo mismo en Jerusalén. Entonces, el hecho de poder presentarlo en el barco del Museo de Historia Mexicana y sobre todo con la exposición que tenemos al lado, pues me da una enorme felicidad. Poesía náhuatl. ¿A poco existía la poesía en el cuadro náhuatl? Pues sí, existía. Y tenemos muchas formas de comprobarlo y tenemos que reflexionar primero sobre su transmisión. Porque la transmisión no es una transmisión sencilla. O sea, se transmitía de manera oral y lo vamos a ver ahora, pero sobre todo fue recopilada por los misioneros. Y al recopilarla, los misioneros la tradujeron. Primero la vertieron a caracteres latinos para poder escribirla. O sea, para poder escribirla con nuestras letras. Y después la tradujeron en algunos casos del náhuatl al latín, eso fue lo que hizo Zagún, y después al español. Y en otros casos directamente del náhuatl al español. Entonces, esos son los textos que han llegado hasta nosotros. Y lo que es muy importante es tomar en cuenta que son textos mediados. O sea, han pasado por diferentes plumas. Y cuando los analizamos, cuando nos acercamos a ellos, no debemos de olvidar esto. ¿Verdad la primera? ¿La que sigue? Entonces, las características generales de este tipo de literatura es que es una poesía generalmente anónima de transmisión oral. O sea, el autor no era importante. Era escrito por los tlacuinos, tal vez, pensado por los tlacuinos, memorizado por los tlacuinos, pero se transmitía en forma oral y el autor no es importante. Sin embargo, tengo que aceptar que Miguel Hilo Cortillo tiene un libro publicado sobre el Zahualcóyotl y sobre 16 poetas nábulas. Esto se ha discutido mucho. Si realmente hay una autoría o si son textos colectivos. Lo que nosotros vamos a ver, por lo general, son textos colectivos y cuando es algo en el Zahualcóyotl o atribuido en el Zahualcóyotl, yo se los haré notar. Es una literatura que tiene un profundo sentimiento teológico. Esto quiere decir que casi en todos sus textos se habla de los dioses. Los dioses están presentes. Ya sea para alabarlos, ya sea para recordarles su compromiso con los hombres, ya sea para hablar de ellos, de sus cualidades, de sus características. Y es un tipo de textos que va a lograr hacer una exaltación emotiva del alma colectiva. Y también lo vamos a ver el día de hoy. Esto quiere decir que, sobre todo en esa poesía de Mística Guerrera, lo que quieren es enaltecer el sentimiento de la colectividad para triunfar en la guerra. ¿En dónde se vio esta literatura? Aquí tenemos un límite espacial o una diapositiva que quiere hablar de ese límite espacial. Será sobre todo en el antiplano central que está habitado por los pueblos que manejaban la lengua náhuatl. Entonces, ahí lo tengo marcado en verde. Y podríamos decir que hay una serie de ciudades en las cuales esta poesía estaba viva a la llegada de los españoles. Y por eso es que fue recolectada por los misioneros y por eso es que ha llegado hasta nosotros. Entonces, estamos hablando en general del Valle de México y de Puebla y en particular de ciudades como Tenochtitlán, Tlaltelolco, Testopopo, Tlalpan, Tlacopan, Azcapotzalco, Chalco, Pautitlán, Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula. Entonces, más o menos este es el espacio en el cual la literatura náhuatl se da. Un límite temporal. Ángel María Garibay, que es uno de los grandes estudiosos en la literatura náhuatl, nos habla que es una literatura que se produce del siglo XIII al siglo XVI. Yo no estoy de acuerdo con él, pero él es la autoridad. Yo pienso que es una literatura que se produce sobre todo los textos míticos desde la más remota antigüedad. O sea, podemos encontrar vestigios de las ideas que están perdidas en estos textos incluso desde los Olmecas. Y entonces eso nos haría ir mucho más atrás. Y el siglo XVI tampoco me parece un límite porque con la llegada de los españoles el pueblo náhuatl no desaparece. Hoy por hoy está vivo y sigue produciendo textos en náhuatl. Sin embargo, aquí solo vamos a ver que la literatura náhuatl clásica, aquella que estaba vigente, viva, que se transmitía a la hora de la llegada de los españoles y también la que se escribió inmediatamente después, que habla de la conquista, de las batallas, de la conquista, del impacto que recibieron estos pueblos al encontrarse con los españoles, etc. Y el cuadro que he puesto aquí es un poco para darnos cuenta cuál es el límite temporal o la vigencia del pueblo azteca. Y si ustedes ven, es esta línea comparada con las otras culturas que tienen una vigencia infinitamente más larga. Olmecas, Valle de México, Teotihuacán, Huastecos, Mayas del Centro, Mayas de la Península, etc. Estas dos líneas, también pequeñas, son la Nueva España y el México independiente. Entonces, esta línea temporal me gusta mucho porque nos permite ver nuestro pasado indígena frente a nuestro presente nuevo hispano e independiente. marco a los aztecas porque era el pueblo que estaba vivo, luchando, dispuesto a enfrentar a los conquistadores. Pero no son solo ellos, o sea, son también los otros pueblos, los que acabo de mencionar, Tlaxcala, Texcoco, Chalco, etc. De donde fueron recogidas estas poesías o estos textos. La que sí. Tenemos, para entender esa transmisión, tenemos que entender un poquito cómo funcionaba la escritura en el México antiguo. Tenían una forma de escritura glífica, pero hay que entender también que no todos los pobladores de México poseían el conocimiento de la escritura. Este era un saber elitista que manejaban unos cuantos. Los letrados que eran denominados a mochoque, es decir, los poseedores de los libros, los que tienen la tinta negra, los colores, los libros, los escritos y el saber, eran los que tenían la capacidad de pintar los textos que servían como apoyo para recordar lo que había que decir de memoria. Y eso que había que decir de memoria fue lo que fue recogido por los misioneros. Lo que sí. Las imágenes que aparecen en los códigos en la agua son de tres clases. Bueno, aquí puse más. Los insignos numerales, los pictográficos, los fonéticos, los ideográficos y los calendáricos. Obviamente, los numerales representan números, los pictográficos representan cosas, los fonéticos representan sonidos y marcaban una forma de lectura. Los ideográficos representan ideas abstractas y los calendáricos son los que aparecen en los códices calendáricos y que tienen que ver con los nombres de los días. Por ejemplo, los que están aquí son calendáricos. Son los nombres de los días y algunos los reconocemos fácilmente. Este es Xochitl, Flor, este es Tepetl, Pedernal, este es Ollín, Movimiento, por allá tenemos un venado, una casa, Cali. Entonces, al ver ese signo sabían que se estaba hablando o de un día determinado o de la casa misma. ¿Me dan la que sí? Entonces, contaban y calculaban siguiendo el sistema vigesimal. El 20 es una unidad base y las decenas superiores a 20 eran compuestas por, con 20, por ejemplo, 30 es igual a 20 más 10 y 40 es igual a 2 más 20, etc. Valores numéricos mayores como 400 eran iguales, igualmente unidades básicas. Los códices tienen una imagen ahí y tenemos uno expuesto en la exposición. En este caso se trata de la tira de la peregrinación y eran hechos en papel amate que después se recubrían con una capa muy fina de estuco y sobre eso se pintaba y se doblaban en forma de bioma. la peregrinación la peregrinación la peregrinación en esta gráfica tenemos cómo se representaban las unidades las más sencillas son las que van del 1 al 10 que se representaban con un punto una bandera representaba el 20 pero media bandera representaba el 10 y tres cuartos de la bandera representaban el 15 una pluma representaba el 400 la bolsita de copal representaba ocho mil y así es como se marcaban sobre todo los tributos que los pueblos dominados por los aztecas tenían que entregar ¿me da la que sigue? entonces esta imagen es una imagen del Códice Mendoza el Códice Mendoza es un Códice posconquista pero copia de un Códice anterior o sea uno que fue hecho antes de la conquista lo que pasa es que hubo una sistemática de destrucción de libros o de códices y después se dieron cuenta de que los necesitaban que tenían que rehacerlos para poder entender al mundo al cual estaban llegando los españoles entonces por ejemplo aquí en el Códice Mendoza se habla de diferentes pueblos son los libros que tenemos en la columna de la izquierda y se dice que es lo que ellos tienen que pagar como tributo por ejemplo en la parte de arriba hay una serie de mantas entonces dice que son 400 ¿será la pluma? ¿800? la pluma 400 entonces 400 mantas de cada una de esas fíjense que los trajes de los caballeros y los escudos no tienen número seguramente solo pedían uno y aquí aquí hay un acto de hierba o podríamos también leerlo si tuviéramos la capacidad como plumas de quetzal pero más parece un tipo de planta entonces de esos tenían que dar también 400 y fíjense las bolsitas con cacao también tienen un número asignado y es una banderita media bandera entonces tampoco es tanto el cacao era muy preciado ¿me da la que sigue? aquí tenemos una la tira de la una los dos primeras láminas de la tira de las peribrillaciones en donde se presenta la ruta que hicieron los mexicanos desde la salida de la hasta su asentamiento temporal en el señorío de Culhuacate aquí está resumido el asunto aquí es Aslan y esto es Culhuacate Culhuacate quiere decir el cerro de la nariz y corvado tenemos unos glifos de Otli camino marcados por las huellas de los pies entonces nuestros personajes en un año uno Tepet hacen esa peregrinación y después la peregrinación en el resto del códice está detallada a qué lugares iban llegando con los grifos que marcaban los nombres de las ciudades o de los espacios los personajes que los iban dirigiendo aquí tenemos a cuatro personajes y cada uno de ellos tiene su nombre agregado y bueno lo que pone aquí es que fueron chiquit chiquit a los pies del templo a mi mito teo culuacan la que sigue y esta es una la primera plancha dos del códice xólogue llamado también historia de la nación chichimeca es un códice tezcocano post hispánico o sea de esos que fueron destruidos y que luego les dijeron vuelve menú a pinta aunque hecho con técnica indígena entonces llegamos a la conclusión de que se trata de una forma de escritura con grandes limitaciones o sea no podemos transmitir poesía con esta forma de escritura se pueden consignar fechas nombres lugares pero un texto completo un poema que alaba a un dios difícilmente se puede transmitir a partir de esta escritura que es limitada por lo tanto el códice mismo se acompañaba de transmisión oral que tenía la finalidad de fijar en la memoria la historia de los que estaba escrito en los códices entonces estos textos se aprendían de memoria y había que repetirlos tal y como se habían aprendido el códice por lo tanto servía para recordar lo que sigue son textos rítmicos aprendidos de memoria que eran enseñados por los tlamatinime en los centros de educación y que en realidad se convertían en comentarios al códice en forma de cantares de poemas y de discursos fíjense en esta en esta lámina representa dos personajes tiene un signo calendario o metoshku y el signo del nombre islizochitzi si dice que tlakatl hablaba y que es un tlatoani está sentado sobre un estero y esta es su esposa y también habla y ellos dos tuvieron dos hijos y ahí están los nombres de los hijos y alguna de sus características entonces como había que leer una imagen como esta este es el momento en el que fue instalado como soberano el hombre llamado islizochitzi o metoshti siempre van acompañados de su fecha de nacimiento los nombres se sentó sobre la estera sobre la silla para gobernar y se casó con una mujer de nombre matla si watsi y tuvieron dos hijos el primero de nombre de zagual oyoxi y la segunda una niña de nombre toskemitzi si entonces más o menos así era como tendríamos que interpretar una imagen la imagen de un codice de este de este tipo pero la que sigue entonces sabemos que los codices estaban acompañados de lo que ellos llamaban cantos o sea de textos porque nos encontramos mencionados una y otra vez en textos post conquista por ejemplo en los anales de cuatritán dice se oía decir lo que se puso en el papel y se pintó entonces no nada más se pintaba sino que además se decía de memoria en los cantares mexicanos yo canto las pinturas del libro o sea la pintura del libro acompañada de un texto otra vez que se dice memoria lo voy desplegando soy cual florido papagayo hago hablar a los códices en el interior de la casa de las pinturas entonces tenemos aquí testimonios de los antiguos mexicanos de como el códice iba acompañado de un texto tenemos también testimonios de los no hispanos me da el que sigue todavía aquí hay otro más que viene de los indígenas se les enseñaba con esmero a hablar bien se les enseñaba los cantos lo que se decían cantares divinos siguiendo los códices esto está en el códice florentino el códice florentino es uno de los grandes documentos que nos dejó Bernardino de Saúl Bernardino de Saúl como gran etnógrafo que fue el primer etnógrafo digamos formó a un grupo de jóvenes en Tlatelolco a los cuales les enseñó a transcribir el náhuatl con caracteres latinos con nuestras letras y mandó a esos muchachos a los diferentes pueblos a recopilar información sobre todo lo que se podía de la cultura náhuatl los dioses las comidas los gobiernos los mitos la educación 12 libros con diferentes temas esos 12 libros les sirvieron para hacer su historia de las cosas de la nueva España pero hay un primer paso que son el códice florentino el códice matritense y el códice del gran palacio y esos están escritos en tres columnas o a veces en dos y es en donde les digo que está la columna en aguas la columna en latín y la columna en español la columna en español nunca está completa como que no tuvo tiempo de traducir ¿sí? entonces esos jóvenes que ya habían sido educados en el convento de Tlatelolco iban a buscar los textos que los viejos les decían entonces se les enseñaba con esmero a hablar bien se les enseñaban los cantares los que se decían cantares divinos siguiendo los códices y se les enseñaba también con cuidado la cuenta de los días el libro de los sueños el libro de los años este es un pequeño texto que se encuentra en el códice florentino libro 3 nada que sigue y esto es lo que les digo de los no hispanos en el primer ejemplo es un ejemplo de Diego de Durán que escribe la historia de las indias de la Nueva España e islas de Tierra Fil por cierto les comento la gran experta en Diego de Durán es Paloma y iba a dar el curso conmigo pero está a punto de parir entonces le mandamos nuestros mejores deseos no sé cuándo pero muy pronto pero los doctores ya le dijeron que se tiene que quedar en casa entonces con todo dolor de su corazón pero con toda la felicidad de que va a ser madre se quedó en casa entonces en el código de Diego de Durán Diego de Durán va con un viejo indígena y le pide que le enseñe el códice que él guarda y el viejo indígena además de mostrar el códice se lo recita y fíjense lo que dice Durán acerca de la técnica que utilizó para escribir el libro que llega hasta nosotros con el nombre de la historia de las indias de la Nueva España y las tierras filas lo cual si esta historia no me lo dijera ni viera la pintura que lo certifica me hiciera dificultoso de creer pero como estoy obligado a ponerlo que los autores por quien me rijo en esta historia me dicen escriben y pintan pongo lo que se haya escrito y pintado en otras palabras le está diciendo al lector de su época o al lector contemporáneo yo no estoy inventando esto yo no estoy sacando de lo que me dicen escriben y pintan no bastaba el códice era muy importante tener el texto que ellos memorizaban en sus centros de educación me aproveché de las pinturas y caracteres con que aquellos esto es de Fernando de Álvarez Tizocchi que escribe la historia de la nación chichiveca y él también habla de los códices y de los textos que acompañaban al códice me aproveché de las pinturas y caracteres con que aquellas están escritas y memorizadas sus historias por haberse pintado al tiempo cuando sucedieron las cosas acaecías y de los cantos con que se conservaban ok entonces yo creo que he mostrado suficientes evidencias para aseverar que los textos se transmitían de memoria bueno se aprendían y se transmitían de memoria y los textos que vamos a estar viendo aquí son ese tipo de textos la que sigue los Tlapiscat sí enseñan los himnos se dice en informantes de Zagún enseñan los himnos sagrados se ayudan de los códices que irán siguiendo cantando las pinturas de los libros el Tlapiscat tenía cuidado de los cantos de los dioses de todos los cantares divinos para que nadie errara cuidaba con el esmero de enseñar él a la gente los cantos divinos de todos los barrios Zagún dice que los chicos en el Calmeca que aprendían los cantos de memoria Zagún también dice que había una un momento del día dice que a las 5 de la tarde no sé por qué pero que los chicos iban a aprender al cuicacali los cantos sagrados entonces el aprender el canto no era algo ajeno a cierto grupo de la población entonces ¿cómo sabemos que esta literatura existe? o sea todo lo que les voy diciendo es para hacernos somos conscientes de cómo esta literatura ha llegado hasta nosotros y cómo esta literatura después de ser traducida bueno podemos acercarnos a ella sabemos porque tenemos fuentes de información y fuentes de conservación las fuentes de información son aquellas que nos hablan de que los textos existen y las fuentes de conservación son las que transmiten los textos o sea los recogen los ponen en nuestro alfabeto y los transmiten entonces Motolinía Fray Andrés de Olmos Sagún Fray Evo de Durán Alvaro Teso Samokis y Sochi hablan en sus historias de que estos textos existen y hay otras fuentes de conservación como el manuscrito Boturini los cantares mexicanos los informantes de Sagún que como ya les dije están recopilados en el Códice Matritense el Códice Florentino el Códice del Gran Palacio la colección de Olmos y el Códice de Mexicaliote ¿Qué características tiene esta literatura? porque no es igual a la literatura occidental ni es igual a ninguna otra literatura la primera característica es la reiteración semántica las cosas se repiten y esto es muy importante para un texto que se tiene que memorizar o sea esa repetición es un recurso mnemotécnico y entre las repeticiones una muy interesante porque no se da en ningún otro tipo de literatura nos lo dice Miguel de León Portilla es el difracismo o sea dos palabras juntas dan un tercer significado en la flor y en el canto significa poesía en la flecha y en el escudo significa la guerra en el lugar del negro y el rojo significa la sabiduría entonces dos palabras juntas que al juntarse significan un concepto un tercer concepto se llama difracismo y como les digo no se da en la literatura occidental no se da en ninguna otra literatura Miguel de León Portilla por ahí dice que tal vez haya algo similar en la literatura en tú este tipo de luego otra cosa que le llamamos paralelismo sinonímico cuando dicen por ejemplo hasta el medio del cielo hasta el corazón del cielo hasta lo más profundo del corazón del cielo llegaban si son frases paralelas no son idénticas pero significan lo mismo y el repetir esto servía para memorizar desde luego también hay Antonina y hay reiteración fonética que nosotros no vamos a ver porque vamos a leer los textos traducidos al español como aliteración y similicadencia también tenemos empleo de estribillos o sea dos o tres versos frases que se repiten al final de cada estrofa el empleo de frases breves y algo muy interesante que tampoco se da en Occidente es un sistema metafórico cerrado o sea en Occidente la metáfora tiene que ser novedosa tiene que ser algo que no se haya visto nunca eh así sacar hoy por hoy una metáfora como las perlas de tu boca es completamente trillado y no le sirve al poeta pero acá al contrario el sistema metafórico es cerrado y las metáforas se repiten una y otra vez y las metáforas están siempre relacionadas con las flores las aves y las piedras preciosas entonces constantemente vamos a encontrar la presencia de flores la presencia de aves y sus plumas finas y desde luego de piedras preciosas ¿me da la que sí? entonces una producción poética con carácter línico generalmente acompañada de canto y danza en los mismos poemas hablan de los atabales de la música de los caracoles o sea no no iba cuando era un poema festivo no iba solamente recitado iba acompañado de eso con diferentes temas tema religioso en donde vemos adoraciones una poesía heroica que habla sobre todo de la música guerrera una poesía filosófica que habla de la fugacidad y razón de la vida y desde luego una poesía de tema personal que habla de elogios y en donde podemos encontrar también convenida la poesía de amistad entonces dentro de la poesía que es lo único que vamos a poder ver hoy en la próxima sesión veremos los textos mitológicos mitos cosmogónicos mitos de los orígenes mitos de los sustentos en la poesía vemos poemas filosófico-morales poemas heroicos y poemas de amistad y todo este tipo de poesía ha llegado hasta nosotros principalmente a través de dos manuscritos los cantares mexicanos y los romances de los señores de la Nueva España ahí pongo donde se encuentra cada uno de estos manuscritos uno está en la biblioteca nacional de la Ciudad de México y el otro en la Benson Collection de la de Austin de la biblioteca de Austin en Texas entonces aquí ya podemos empezar a ver los poemas y tratar de hacer un análisis de lo que se lee dijimos que Xochitl y Cuicat La flor y el canto significa poesía entonces aquí tenemos dos estrofas interesantes que nos hablan están cansados dos estrofas interesantes que nos hablan pues justamente de la poesía brotan las flores están frescas medran abren su corola de su interior salen las flores del canto o tu poeta las derramas sobre los demás entonces cuando está aquí hablando de flores está hablando de la poesía tu poeta derramas tus flores sobre los demás en todos estos textos encontramos que una de las cosas que más presian es justamente la poesía saben que van a morir hay muchos textos sobre la fugacidad de la vida pero lo único que queda lo único que perdura son las bellas flores y los bellos cantos pero por flores no significa flor significa poesía sobre las flores canta el hermoso paisano ya sus cantos desatan el dueño del mundo y solo le responden sus propias aves son las aves rojas bellas que cantan un libro de pinturas es tu corazón veniste a cantar o poeta y tan es tu atabal es que en la primadera deleitas a los hombres el primer texto es de un anónimo de Chalco y el segundo es de cantares mexicanos fíjense en el segundo fíjense también en las metáforas que les digo que van a ser siempre repetitivas sobre las flores canta el hermoso paisano ya sus cantos desatan el dueño del mundo y solo le responden sus propias aves son las aves rojas bellas que cantan un libro de pinturas es tu corazón viniste a cantar oh poeta y tañes tu atabal es que en la primavera deleitas a los hombres fíjense que hermosa forma de expresión del poeta en realidad está alabando al que es poeta aunque quien está escribiendo obviamente también es un poeta pero le dice un libro de pinturas es tu corazón ¿por qué? porque tú tienes la capacidad de acompañar con textos aquello que está grabado en tu corazón veniste a cantar oh poeta y tañes tu atabal es algo que también yo les decía no o sea estos textos iban acompañados de música entonces viniste a cantar pero al mismo tiempo estás tañendo tu atabal y es que la primavera deleita a los hombres vamos a ver acá que sí son poemas filosóficos morales y hablan sobre todo de la fugacidad de la vida es algo que les preocupaba muchísimo mejor me muevo ellos tenían idea de a dónde iban a parar las almas de los muertos y sabían de tres o de cuatro lugares diferentes el Tlalocan a dónde iban a dar las almas de los que morían con algo relacionado con agua el cielo del sol a dónde iban a dar las almas de los guerreros y las mujeres que morían en parto las Iguateteo el Mictlán o el lugar del misterio en donde reinaba Mictlán de Kutli un lugar oscuro sin ventanas que siempre les causa mucha angustia en la poesía y había uno más chichi no me acuerdo qué que era un lugar de árboles que tenían senos maternos en donde se recibían a los niños que morían en edad todavía de ser amamantados esos son los que conocemos pero se van a dar cuenta que está muy presente en Mictlán aunque no lo nombren así un lugar que no les parece agradable en cambio el Tlalocan sí parece ser muy agradable oye mi canto mi corazón me pongo a llorar ahí hay un error me lleno de dolor nos vamos entre flores tenemos que dejar esta tierra estamos prestados unos a otros iremos a la casa del sol póngame yo un collar de variadas flores en mis manos estén florezcan en mis guirnaldas tenemos que dejar esta tierra estamos prestados unos a otros nos vamos a la casa del sol nos vamos a la casa del sol nos tenemos que dejar esta tierra nos vamos entre flores y fíjense que frase más bella estamos prestados unos a otros yo creo que es una frase que se usa hasta el momento y claro los extranjeros no entienden porque decimos eso si se muere el compadre vamos a dar el pésame y decimos es que los tenemos prestados o no o sea yo creo yo es una frase que he oído mucho en el en a lo largo de mi vida y es una frase que viene de este mundo iremos a la casa del sol póngame yo un collar de variadas flores en mis manos están florezcan y esgrirlas tenemos que dejar la tierra o sea ese hecho de tener que dejar la tierra tener que dejar a los amigos tener que dejar las flores y los cantos siempre les causa una especie de angustia de terror pero están muy conscientes de que la vida del ser humano es fugaz en poemas como este a ver cuando yo expongo esto siempre lo expongo con grupos muy pequeños y suelo preguntar ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú? pero me parece que con un grupo tan enorme no tengo oportunidad de preguntar o hay alguien que quiera aportar algo sigo ¿verdad? y luego abrimos a preguntas y respuestas ok este es muy bello no es verdad que vivimos no es verdad que duramos en la tierra yo tengo que dejar las bellas flores tengo que ir en busca del sitio del misterio pero por breve tiempo hagamos nuestros los hermosos cantos en el huevo de la coli por ejemplo hablan siempre de la tierra como un lugar de sufrimiento y lo único que queda de consuelo lo dicen constantemente son los cantos y las flores la flor y el canto la poesía entonces la vida según el poeta es prácticamente un sueño es sumamente breve es tan breve que no es verdad que vivimos que no es verdad que duramos en la tierra por eso es que tenemos que desprendernos de esto tenemos que dejar las bellas flores y tenemos que ir en busca del sitio del misterio este sitio del misterio es una alusión al mitlán del que yo les hablaba porque si al cielo de Tlán iban los guerreros a tener gloria y al cielo de Tlán se la pasaba uno muy bien porque había mucha fertilidad en la región del misterio muchas veces dicen de donde nadie regresa en donde nadie sabe como es en la región del misterio la pregunta de cómo va a ser aquello no les parecía nada fácil de contestar pero por breve tiempo ese breve tiempo que vivimos en la tierra hagamos nuestros los hermosos cantos este es un canto atribuido a Moyocoyazzi y también habla de la fugacidad de la vida y de la razón de la vida percibo su secreto vosotros los príncipes de igual modo somos somos mortales los hombres cuatro a cuatro nos iremos todos moriremos en la tierra nadie esmeralda nadie oro se volverá ni será en la tierra algo que se guarda todos nos iremos hacia allá igualmente nadie quedará todos han de desaparecer de modo igual iremos a su casa aunque la esmeralda y el oro perduran más que los seres humanos no nos vamos a volver esmeralda ni nos vamos a volver oro no vamos a hacer en la tierra algo que se guarda nos iremos hacia allá hacia la región del ministerio hacia la región de los muertos nadie quedará todo va a desaparecer si no se ha escrito porque pues ya ves que nada más los guerreros más naturales se iban a la región del cielo y todos los demás se iban a que no era muy injusto le llaman la atención que dice como todos nos vamos a ir es una sociedad muy manipuladora es una sociedad muy manipuladora de las grandes masas porque si no hubiera sido así no hubieran construido los grandes templos y los grandes monumentos que nos han legado y además son muy manipuladores al llevarlos a la guerra entonces desde luego es muchísimo mejor ir al cielo del sol para acompañarlo en su eterna batalla y volver a salir a iloso en la madrugada que ir a el que el que moría sin pena y sin gloria y entonces se iba al mitlán entonces es preferible que te conviertas en un gran pecado y quedas desde luego pero estos espacios a donde van a dar las almas de los muertos están presentes en la poesía y están presentes con todas sus diferentes acepciones y connotaciones entonces la pregunta que haces es interesante porque sí también la poesía era manipuladora piensa en esto yo lo dije al principio exaltación emotiva del alma colectiva o sea había que exaltar el alma colectiva para que fueran a la guerra ok percibo su secreto vosotros príncipes del igual modo somos somos mortales o sea aunque seamos príncipes aunque seamos los caballeros águilas y los caballeros tigres somos todos mortales y de cuatro en cuatro un número que tiene connotaciones míticas todos los iremos muriendo todos los iremos perdón todos moriremos en la tierra como una pintura nos iremos borrando como flor hemos de secarnos sobre la tierra cual ropaje de pluma de quetzal de sacuán de azulejo iremos pereciendo iremos a su casa si antes nos había comparado con flores que son frágiles o con cosas no frágiles como el oro en esmeralda aquí lo está comparando con una pintura que es sumamente frágil sobre todo esos códices ¿verdad? el códice que tenemos aquí es una réplica no es el original como una pintura nos iremos borrando llegó hasta acá anda ondulando la tristeza de los que viven ya en el interior de ella no se les llore en vano a águilas y tigres aquí iremos desapareciendo nadie ha de quedar no tengo que explicarse que las águilas y los tigres son los caballeros más connotados del mundo azteca pero lo que es muy interesante es esa metáfora de llegó hasta acá anda ondulando la tristeza si ante la pérdida de jóvenes en la guerra la tristeza ondula y estas metáforas las van a usar también mucho en los códices o en los textos que hablan de la conquista los cuales veremos en el tercer día príncipes pensado águilas y tigres pudiera ser jade pudiera ser oro también allá irán donde están los descorporizados los descorporizados los descarnados la región del misterio todos estos son sinónimos del mitlán iremos desapareciendo nadie quedará la que sigue netzahualcóyot en los romances de los señores del árbol de España dice oye un canto mi corazón me pongo a llorar ya lo hemos visto ¿verdad? ok la que sigue se nos repitió no sé por qué no sé por qué porque me equivoqué así es que ya cambiamos o sea ya no nos quedamos en la fugacidad de la vida y ante la terrible realidad de que todos nos tenemos que morir este es un poema de amistad que hay varios o sea no es el único hay varios poemas de amistad que me parecen preciosos curiosamente no hay poemas de amor ni de enamoramiento ni que tengan que ver con la pareja pero sí hay poemas de amistad cual pluma de quetzal fragante flor la amistad se estrevece como pluma de garza en galas entreteje un ave que rumora cual cascabel es nuestro canto que hermoso lo entonáis aquí entre flores que nos forman valla entre ramas floridas lo estáis cantando entonces la amistad también es frágil como una pluma de quetzal es frágil como una fragante flor y por lo tanto hay que cultivarla se entreteje como plumas de garza en galas y otra vez un ave que rumora cual cascabel es nuestro canto fíjense lo que les dije antes sobre el sistema metafórico cerrado ahí están las flores las aves las plumas y las piedras finas aunque aquí no están las piedras finas pero aparecen constantemente en todos los poemas y no salen de ese sistema metafórico la que sigue o tú porque en todo vive este es un ruego un ruego a uno de los dioses ¿no? yo decido que se trata de Tlalo porque habla del palacio de las aguas o tú por quien todo vive alzamos a ti el ruego ante ti nos rendimos para complacerte junto a los floridos tambores señor del palacio de las aguas se reponen ya los tambores se guardan en la casa de las flores ya te dan culto tus amigos yaomatzin mikowatzin ayakowatzin ya con flores a ti suspiran los príncipes entonces a ese Dios que no es el único como sabemos por quien todas las cosas vive a él se le ruega a él se le rinde homenaje para complacerlo y todo eso se hace a partir de los cantos de las flores y de los tambores los atabales y le llaman señor del palacio de las aguas o sea el responsable de la fertilidad el responsable de que los campos den sus frutos y son todos los príncipes juntos aunque solo se mencionan aquí a tres los que cantan en alabanza de ese Dios que es tan importante para un pueblo azteca que es un pueblo lacustre y que vive del lago y también teme profundamente al lago porque se inunda periódicamente a pesar de las obras hidráulicas que habían hecho y demás aquí pasamos a otro tipo de poemas los poemas de la mística guerrera que también como decíamos antes o sea están destinados a manipular al pueblo están destinados a manipular aquello que para ellos es muy importante dije es un pueblo lacustre pero también es un pueblo que vive del tributo si no fuese un pueblo guerrero que ha dominado muchísimos otros pueblos y que cobra tributos no podría sobrevivir porque tienen solo su pequeño islote entonces por eso es que el templo mayor está dedicado tiene dos templos o sea la torre tiene dos templos encima uno dedicado a Tlaloc y otro dedicado a Huchiloposti el dios del agua y el dios de la guerra un pueblo lacustre que vive de la guerra desde donde se posan las águilas desde donde se yerguen los tigres el sol es invocado como un escudo que baja ahí se va poniendo el sol en México está cayendo la noche la guerra merodea por todas partes o de oro de la vida se acerca la guerra viene de los cantares mexicanos y tiene por ejemplo estas dos frases primeras que son impresionantes porque al mismo tiempo que son sinonímicas estructuras sinónimo estructura igual tienen los antónimos de águilas y tigres de posarse y erguirse si entonces se posan las águilas se yerguen los tigres en esta traducción dice jaguares pero me gusta más tigres porque nos conota lo que quiere conotar el poema que son los guerreros si entonces desde ahí o sea la ciudad de México Tenochtitlán el sol es invocado y el sol está representado por el poeta como un escudo que baja un escudo que baja así se va poniendo el sol en México está cayendo la noche la guerra merodea por todas partes y entonces invoca al dador de la vida orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlán aquí nadie teme la muerte en la guerra esta es nuestra gloria este es tu mandato o dador de la vida tenganlo presente o príncipes no lo olviden quien podrá sitiar a Tenochtitlán quien podrá conmover los cimientos del cielo con nuestras flechas con nuestros escudos está existiendo la ciudad México Tenochtitlán subsiste y quiero que recuerden muy bien este poema este poema del orgulloso pueblo azteca que vamos a tener que contrastar con los poemas del pueblo vencido después de la ciudad sitiada orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de México Tenochtitlán y nadie teme la guerra ¿si? o sea creo que demostré en alguna forma que esto se aprendía en las escuelas lo dijeron o sea traje ejemplos de textos indígenas que dicen que los códices se acompañaban de poemas y los poemas solo se aprendían memorizándolos se aprendían en los centros de educación ¿si? ¿no hay códices? o sea ¿no vemos un dibujo que acompaña esto? no vemos un dibujo que acompaña esto los códices fueron los que nos quedan son muy pocos pero sobre todo esto se cantaba en las fiestas poco a poco cuando yo voy avanzando con más textos van a ir como juntando las piezas del rompecabezas por ejemplo cuando ese texto triste de la conquista habla de que van cantando al son de los atabales y que entran los españoles y que lo primero que hacen es cortar las manos de los que tañen los tambores o sea pero es la la reiteración de los textos los que te hace que puedas empezar a juntar el rompecabezas entonces te das cuenta en ese poema que te digo cantos tristes de la conquista donde ves la gente cantando en una en una marcha que se hace como en cola porque dicen culebrean y los los tambores tocando pero eso no lo traigo hoy eso es para el tercer día los tambores tocando y la gente celebrando la fiesta de Toshkart con sus cantos y sus danzas y luego la entrada de los españoles para aniquilarlos si dígan el colibrí el colibrí de la izquierda entiendo que eso es lo que quiere decir la palabra huishiloposte en todas las mitologías no nada más en esta es bien difícil poner orden uno trata de poner orden y decir que Tzalcóate era para esto y Tlaloc era para esto y huishiloposte era para lo otro pero los textos que vamos a ver el próximo miércoles que son los mitos también nos van a dar una idea de las diferentes advocaciones por decirlo de alguna manera de huishiloposte o sobre todo de Tzalcóate si no sabemos pero a ver si he encontrado poesía erótica y no la vamos a ver es un poema rescatado por Miguel de León Portilla de un ay no me acuerdo el nombre si pero es el tobello un tobello bueno el caso es de que este es un personaje que llega al mercado a vender chiles y la princesa se enamora de él estaba desnudo y no podía dejar de pensar en él pero no hay una relación amorosa el papá de la princesa como se da cuenta de que no puede hacer nada con ella pues dicen que se lo traigan y lo casa con ella pero luego lo manda a la guerra para que muera rápidamente y deshacerse de él estamos hablando del mismo o tú conoces es otro lo manda a la guerra tobello el tobello bueno lo manda a la guerra para que lo maten pero este resulta súper valiente y regresa vivo y triunfante y entonces el papá se tranquiliza y la parte erótica es esa que habla de la princesa que se enamora de él de que estaba desnudo de que vendía chiles de sus atributos masculinos y demás pero es lo único o sea no ha encontrado nada que hable de una pareja que se enamora los matrimonios suponemos que eran arreglados y en el huevo de la toli si se les dice mucho a las niñas a las adolescentes que no anden bloqueando que los ojos bajos que no volten a ver a todos los hombres que se les pasa por el frente que se mantengan vírgenes o sea no creo que puse huevo de la toli acá pero si quieren podemos meter un poquito de huevo de la toli para ver cómo se educaban no se habla de amor ¿si? pues este ya ¿verdad? este es muy hermoso por las metáforas que maneja haciendo círculos de Jal está vendida la ciudad irradiando rayos de luz cual pluma de Quetzal está aquí México junto a ella son llevados en barcas los príncipes sobre ellos extiende una florida niebla es tu casa odador de la vida reinas tú aquí en Anáhuac se oyen tus cantos sobre los hombres se extienden aquí están en México los auses blancos aquí las blancas espadañas tú cual garza azul extiendes tus alas volando tú las abres y embelleces a tus siervos él revuelve la hoguera da su palabra de mando hacia los cuatro rumbos del universo hay aurora de guerra en la ciudad a pesar de la hermosa de la imagen de haciendo círculos de Quetzal imagínense el islote en medio del lago está la ciudad de México a fin de cuentas lo que se está lavando es que hay aurora de guerra en la ciudad o sea la ciudad va a entrar en guerra fíjense como cuando se habla de la deidad no se habla en particular ni se utiliza el nombre del dios al cual se está alabando o invocando siempre se le dice dador de la vida como si sobre todo los cuatro dioses creadores hubieran sido aquellos que construyen a la humanidad dador de la vida se refieren así a Tlador a Quezalcoa a Uxilopostli y en algunas con dadas ocasiones a Tezcatipoca y entonces tú otra vez estás refiriéndose al dador de la vida cual garza azul es quien disfrutabas volando tú las abres y embelleces a tus siervos o sea gracias a tú a ti el dador de la vida el dios de la guerra tus siervos se enardecen se embellecen y entran a luchar con absoluto valor a la guerra hacen estrépito los cascabeles los cronistas por ejemplo Bernal habla mucho de el horror que les causaba al entrar a una ciudad el sonido de los cascabeles y de los caracoles porque tocaban los caracoles y los cascabeles los tenían enredados en los pies como lo usa ahora los de las danzas del venado que seguramente habrán visto entonces ese estruendo que hacen los cascabeles de los guerreros y por otro lado también el ruido de los caracoles aterrorizaba a los españoles aquí no está hablando del terror de los españoles sino por el contrario de cómo se preparan ese ambiente para la guerra hacen estrépito los cascabeles el polvo se alza cual si fuera un humo recibe deleite el dalodador de la vida las flores del escudo abren sus corolas se extiende la gloria se enlaza en la tierra el polvo se alza cual si fuera humo se enreda y da vueltas con sartales floridos de muerte oh príncipe no temas no temas corazón mío en medio de la llanura mi corazón quiere la muerte al filo de obsidiana solo esto quiere mi corazón la muerte en la guerra la obsidiana como ustedes saben era para hacer las puntas de flecha se colocaba también en los mazos de la guerra entonces decir que se anhela la muerte al filo de obsidiana es anhelar la muerte con las armas presentando las armas también ¿verdad? el polvo se alza cual si fuera humo el polvo se alza cual si fuera humo dos veces lo repite en los textos que hablan de la conquista también habla de los españoles acercándose y el polvo que se levanta y el brillo de las armaduras pero esta presencia del polvo que está relacionado con el ejército que se mueve es muy interesante y sobre todo es muy interesante la forma como el poeta la está utilizando y de todo esto se deleita el dador de la vida o sea si en este caso es Wichilopostri porque es el dios de la guerra Wichilopostri necesita de los guerreros muertos en batalla para poder librar las batallas que cada noche tiene que librar contra los cuatrocientos surianos las cuatrocientas estrellas del sur para poder volver a salir triunfante en la madrugada y salir triunfante significa darle vida a la tierra significa el orden cósmico y por eso es de que el dador de la vida recibe deleite de que su pueblo se está preparando para la guerra manipuladores ¿verdad? ¿los príncipes o los iban igualmente a la guerra o ellos se clavan en el desmán? había un personaje principal el güey tlatoani güey quiere decir gran y tlatoani señor el que tiene la palabra el güey tlatoani ¿hasta qué punto él iba a la guerra y luchaba brazo con brazo con sus con sus ejércitos no lo creo no lo creo porque en los textos de la conquista nos damos cuenta que permanece muy atrás la forma como lo narra Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo o como lo narran ellos mismos él está en su palacio recibiendo noticias no está enfrentándose y cuando finalmente llegan los españoles él entrega la ciudad le dice esta es tu ciudad pero todo lo vamos a ir viendo poco a poco porque nos faltan los la mitología que vamos a ver mitos de Quetzalcóatl y mitos de Huitzilopochtli y luego veremos los relatos aztecas de la conquista fíjense qué capacidad poética aunque no lo estemos leyendo en el idioma original este se enreda y se da vuelta hacia el humo y con saltales floridos de muerte no nos habíamos encontrado con una metáfora así antes las flores significaban canto significaban alegría significaban cerrarse a la tierra pero acá los saltales floridos son de muerte y entonces les canta a los príncipes pero se canta a sí mismo oh príncipes no temáis corazón mío o sea no hay por qué tener miedo ¿verdad? en medio de la llanura mi corazón no hay por qué tener miedo porque aún frente a la muerte tienen un destino que les parece digno de ser abrazado solo esto quiere mi corazón la muerte en la guerra y se acabó lo que traía a lo mejor les puedo enseñar algo porque creo que aquí viene una imagen no me te voy a decir creo que viene una imagen no, no es para seguir no ¿dónde está? es que no veo nada entonces esta esta es una página del 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 Códice Florentino y este es el primer libro del Códice Florentino y entonces si pudieran leerlo esto está en español y esto está en náhuatl y va acompañado de dibujos ¿sí? y con llanto de garza no con llanto de gran tristeza casi no veo o sea lo veo muy borrado aquí tan de cerca pero aquí está traducido y ahí está en el texto en náhuatl y lo que nos presenta son hombres que lloran y mujeres que lloran ¿sí? entonces en alguna forma en los códices posconquista recuperados por los misioneros o no recuperados ¿perdón? no recopilados esa es la palabra que quería recopilados por los misioneros sí hay una serie de imágenes que acompañan a los textos no antes así se usaba no estaban los códices pero esos códices que han llegado hasta nosotros son sobre todo códices que hablan de migraciones de batallas etcétera de movimientos de pueblos tan así se usaba y era parte de su cultura profunda que los misioneros utilizaron esa técnica para evangelizar y entonces hicieron lo que se llamaron los códices testarianos en donde ponían una serie de dibujitos y entonces le decían este es el padre nuestro y con los dibujitos ellos tenían que repetir padre nuestro que estás en los cielos o el credo o lo que fuera entonces los misioneros se valieron de esa forma de transmitir y de enseñar que los pueblos mesoamericanos tenían ¿alguien? muy diferente al Ruebo a Plata ¿alguien? Ruebo a Plata no algo así exacto sí entonces estos pueblos tendrían siendo recuperados por así decirlo de lo que ya se había destruido antes por este Sumárraga Sagún pero no nada más Sagún Fray Andrés de Olmos no hay textos de Sumárraga o sea Sumárraga vino con los franciscanos y estos franciscanos de los que yo hablo venían con él no nada más o sea no nada más en los búscame esa esa diapositiva que dice fuentes de conservación y fuentes de para atrás y fuentes de conservación entonces no necesariamente todos fueron destruidos muchos fueron destruidos algunos de los destruidos fueron reproducidos de nuevo otros tenemos los originales son pocos los que tenemos los originales pero sobre todo lo que recopilaron los misioneros fueron los textos que los viejos se sabían de memoria no nada más el huehuetlatoli o sea todos los textos y tú revisa dale una revisada a las cosas de la Nueva España de Bernardo y vas a ver que es un libro formado por 12 libros y cada uno de esos libros está dedicado a un tema diferente como por ejemplo los oficios las comidas los dioses las fiestas la conquista es el libro 12 entonces para hacer para hacer ese libro él tuvo que recopilar muchísima información que se no lo encontraste que se encuentra contenida en los informantes de Sahagún que son tres códices Florentino, Matritense y Gran Palacio entonces fuentes de información son estos misioneros que nos dicen que los textos existían y que se aprendían de memoria Motolini y Afrayandre que vamos a Honduran a los otros somos Kis y Soche por lo menos pero fuentes de conservación o sea en donde los textos están transcritos con letras de nuestro alfabeto a esos a lo que yo le llamo caracteres latinos son estos o sea Manustrito Boturini cantares mexicanos informantes de Sahagún conexión de Olmos y Códice Mexicayotl ¿sí? Estos poemas que vimos sobre la guerra podrían ser como un equivalente al género épico ya ve que hablan ambos de la guerra sí, sí este el género épico más bien narra las guerras aquí más bien exalta para que vayas a la guerra Ángel María Garibay que es el primer gran estudioso de esto quiso equipararlo a la literatura griega y decir que teníamos los mismos los mismos géneros literarios yo considero que no es necesario hacer eso pero claro Ángel María Garibay lo que quería era justificar por qué estaba estudiando esos textos y por qué los estaba traduciendo entonces yo lo que siento es no tenemos que propuscar que existan los mismos géneros que la literatura occidental aquí son diferentes porque la étnica narra la historia de las batallas aquí no se narra la historia de las batallas se exalta para que vayas a la guerra y te mueras digamos que el libro sobre las plantas incluso en Sahagún encuentras un libro dedicado a eso pero ya no son textos poéticos con un ritmo con metáforas con acercamientos alegóricos son más bien textos referenciales que te informan les recomiendo mucho que se le hagas a un completo 12 libros ahorita te pregunto ¿querías decir algo? porque es que su manera muy particular de armar con ciertas digamos no se ven como del final pero en el caso de construir una palabra que vayan muy bien porque sería todo un atributo de un sí pero ellos solo lo podían decir oralmente no es sino hasta que llegan los misioneros que empiezan a ver cómo suenan las palabras y entonces ¿cómo lo escribo? Moctezumac Motecusumac Montezuma y empiezan a fijarlo con nuestras letras y entonces es que se puede el joven puede ir con su informante que suele ser un viejo a ver dime ese texto dime qué sabes de las plantas medicinales dime qué sabes de las plantas alimenticias y empiezan a escribir y luego la cantaban como en el estadio de fútbol orgullosa de sí misma la ciudad de México te lo explica sí sí los conquistadores no me dicen eso me dicen de los sonidos de los sonidos de los tambores los atabales los caracoles los cascabeles no me hablan de que se cantara no esto más bien se aprendió en las escuelas sí y sí lo mejor bien pues sí dime yo estoy haciendo un reportaje sobre los corjecas porque he ido últimamente hace como dos semanas se ha ido a Tula y de Tula he estado ahí en varios lugares pero ahora estoy entendiendo que definitivamente en todas las culturas que tienen sus éticas ¿verdad? tienen su moética propia pasada entonces yo resumo que todo lo que usted nos ha dicho es que nuestro pueblo en todos los sentidos presenta una postmogonía que la tiene por ejemplo el mismo el mismo este pueblo que quedó después en agua es decir en agua significa dos la dualidad entonces el 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 todo todo como todas las culturas este antes de 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 nos titulan siempre han conciliado juntos la actualidad las culturalidades de la vida es decir vida muerte luz sombra cielo tierra sol luz bien estos este tipo de literatura y estos pueblos que estamos viendo ahora son lo que miguel de león cortilla llama la antigua doctrina y desde luego viene de los pueblos proto náhuatl como pudo haber sido tula entonces creo yo que hay una cosmovisión compartida entre todos los pueblos de mesoamérica bien yo creo que lo podemos dejar aquí verdad muchas gracias